...les damos la bienvenida al Gran Teatro del Liceo... ...desde el corazón de la ciudad de Barcelona... ...hoy es un día muy especial aquí en las Ramblas... ...porque Romeo y Julieta... ...la versión operística que Charles Gounod compuso... ...sobre el clásico de William Shakespeare... ...llega a cines de todo el mundo en directo... ...y lo hace con un montaje... ...que el propio Liceo junto con la ópera de Santa Fe... ...en Estados Unidos... ...le encargaron al director de escena británico... ...Steven Lawless... ...aquí la trama ya no tiene lugar... ...entre Capuletos y Montescos en Verona... ...sino que se traslada a la guerra civil estadounidense... ...un conflicto que Lawless escoge... ...porque coincide con la época en que vivió el compositor... ...y además está en el imaginario de todo el público... ...y el reparto para una partitura tan elegante... ...no podía sino estar encabezado por una pareja de cine... ...la que forman la bellísima soprano rusa Aida Garifulina... ...y el tenor albanés Saimir Pirgu... ...que no es la primera vez que canta en este Liceo... ...y que además nos está esperando al otro lado de la Rambla... ...en el Café de la Ópera... ¡Vayamos a su encuentro! ¿Cómo difícil es el cantar y el acto con Gounod? Pero primero es una ruta hermosa para cantar... ...y para un tenor de líricas como Aida Garifulina... ...y te da la posibilidad de mostrar completamente... ...a la granja de tu voz... ...y también tu actividades... ¿Cómo te gusta la idea del regista... ...de transformar el renaissance periodo... ...a la guerra civil en la Unidad de Aida Garifulina? Me gusta la idea... ...y muestra bastante bien lo que está pasando... ...today en nuestra época. ¡Vamos a ver si podemos hablar con Aida! ¡Hola Aida! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Feliz de verte! ¡Muy hermoso de verte! ¡Muy hermoso de verte! Y cantando esta ruta... ...que es la ruta que conoces mejor, probablemente. ¡Oh, sí! Me encanta esta ruta. ¿Cuántas producciones has estado haciendo aquí, Juliette? Esta es mi segunda producción. La primera fue en Viena... ...y ahora estoy aquí, feliz. Pero luego has estado cantando... ...100 veces cantando esta... ...Gerva Vigre. ¡Gerva Vigre, sí! Es cierto. Y en las balas operas... ...y siempre danzando... ...y disfrutando esta área. Sí, me encanta. Es como tú. A ver, Shakespeare es ideal, entonces, y pienso que podría serlo ahora... ...porque es la maravilla, tanto en el trato de los temas... ...y cómo lo escribe. Uno fue Romeo y Juliette en versión sinfónica... ...y el otro fue Fausto en ópera... ...pues los dos lo sigue... ...lo sigue Gounod. ¿Qué te inspiró a poner la cemetería en la cemera? Bueno, hay una palabra en inglés... ...que es que tú vivas por la cemera, y die por la cemera... ...y die por la cemera. Ok. Y, uh... ...y, ¿no, la cemera, más que la cemera, yo diría... ...es así mucho sobre la cemera, la cemera, la cemera, la cemera... ...as la cemera, la cemera, la cemera, la cemera de la cemera... ...soy tira a la cemera, la cemera, la cemera... ...pики patrónica... ¡Aplausos!